La vecindita que se murió, mi perrita, era la más bonita, era la más bonita, era la más bonita, la encontré atrasadita Yo no sé qué le pasa, un carro la atropelló, por andar de enamorada, me encontré bien atrasada Yo no sé qué le pasa, un carro la atropelló, por andar de enamorada, me encontré bien atrasada Pobrecita mi perrita, era tan 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 graciosita, pobrecita mi perrita, era tan 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 graciosita Ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía La vecindita que se murió, mi perrita, era la más bonita, era la más bonita, era la más bonita Era la más bonita, y la encontré atrasada Yo no sé qué le pasa, un carro la atropelló, por andar de enamorada, me encontré bien atrasada Yo no sé qué le pasa, un carro la atropelló, por andar de enamorada, me encontré bien atrasada Pobrecita mi perrita, era tan 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 graciosita Pobrecita mi perrita, era tan 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 graciosita Pobrecita mi perrita, era tan tan graciosita Pobrecita mi perrita, era tan tan graciosita Pobrecita mi perrita, era tan 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 graciosita Ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía Ella le hacía Un aplauso fuerte Saluditos para todos, de la historia Queremos verlos bailar Los vamos a ir a hacer así, taconeadito Suéltalo a la destra, dice ¡Suscríbete al canal!